El es Brito, nuestro gran amigo, y está orgulloso de aprender a contar. Conoce a Brito, es un armadillo, ahora quiere que le ayudes a cantar. Una manzana se come la rana, dos sandías, qué bonito día, tres bananos tienen los enanos, cuatro fresas llenas de sorpresas, cinco naranjas cosechan en la grasa, seis mandarinas llegan desde la China, siete cerezas quedan en la mesa, ocho piñas se le caen a la niña, nueve limones viajan en camiones, Diez cocos que se caen a montones, pero Brito se queda muy loquito. Rueda, 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 armadillo, rueda, oh qué duro golpe, pobre Brito se metió, rueda, 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 armadillo, rueda, le dice a su mamá ya deja de locar. Rueda, 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 rueda más. Rueda, 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 rueda más. Pobre brito Rueda, 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 armatillo, rueda Oh, qué duro golpe, pobre brito, se metió Rueda, 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 armatillo, rueda Le dice a su mamá, ya deja de bloquear Rueda, 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 rueda más Ya deja de bloquear, brito Rueda, 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 rueda más Rueda, 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 rueda más Rueda, 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 rueda más